La guitarra cial. De Robert Louis Stevenson. Audiolibro 1 de 2. Capítulo y el señor León Bertelini cuidaba mucho su apariencia, a fin de adecuar su aspecto exterior a las necesidades del momento. Así es que en la época en que le presentamos, afectaba cierto aire caballeresco y aventurero con cierto dejo doméstico a lo Rembrandt. Era más bien bajo y con alguna inclinación a la obesidad. Su rostro sonriente, y la parte más notable de él la constituían sus negros ojos en los que se reflejaba un corazón bondadoso, una naturaleza sana y el más infatigable buen humor. Si se hubiera vestido con las ropas usuales, le hubierais tomado por un ejemplar híbrido, mezcla de barbero, hostelero y amable mancebo de botica. Pero con la fantástica indumentaria de una chaqueta de terciopelo y sombrero de alas flotantes, calzones cortos y estrechos, pañuelo blanco anudado con descuido al cuello, abundantes bucles sobre la frente y los pies metidos en finísimos zapatos, desde luego llamaba la atención su originalidad, y comprendíais que os hallabais delante de un ser superior. Cuando se ponía gabán, no consentía en meterse las mangas. Se lo sujetaba con un solo botón sobre los hombros, y echando a la espalda el resto como si fuera una capa, lo llevaba con la gracia de un alma viva. En mi opinión es que el señor Bertellini se acercaba a los cuarenta. Pero tenía un corazón joven y marchaba a través de la vida como un niño en perpetua representación teatral. Si no era el mismo alma viva, no era por falta de querer parecerlo. Y en justa compensación os puedo añadir que si no era alma viva era tan feliz como si lo fuese. Le he visto algunas veces en momentos en que creía encontrarse a solas y sin testigos adoptar unas posturas tan caballerescas para desempeñar bien su papel y emplear en esto tanto fuego y entusiasmo, que la ilusión era completa y yo mismo llegaba a creer de verdad las afectaciones del gran hombre. Desgraciadamente la vida no solo se compone de privadas representaciones. No es posible vivir de hacer el alma viva por la calle. Y el gran hombre, después de varias tentativas desgraciadas en distintos géneros del arte, acabó por verse obligado a descender de sus alturas cada noche y cantar seis u ocho canciones, tocar la guitarra, decir un monólogo cómico y presidir por último los misterios de una tómbola. La señora Bertellini que compartía con él estas tareas sin gloria, ocupaba quizás un sitio más alto en la escala social de los seres, y tenía más dignidad y menos afectación. Su corazón no era mejor porque eso era imposible, y todo su rostro estaba bañado por una melancolía muy atractiva pero menos regocijante que el sempiterno buen humor que resplandecía en el de su esposo. Nuestro héroe volaba como una cometa empujada por el viento sobre todas las miserias y convencionalismos terrenales. Algunas ráfagas de cólera atravesaban, a veces, las zonas en que viajaba, pero las nieblas persistentes o las tempestades de lágrimas le eran igualmente desconocidas. Un golpe bien aplicado sobre una mesa, seguido de una actitud robada a Melisne o a Frederick, bastaban para calmar su irritación. Aunque se hubiese caído el cielo, si él hubiera podido expresar con su actitud la grandeza de la catástrofe, se habría declarado satisfecho. Su esposa, aunque no seguía su ejemplo, no dejaba de contagiarse algo por la atmósfera que envolvía a este notable personaje. Por lo demás, los dos esposos se idolatraban, y aun pareciendo que viajaban en distintos mundos, no habían dejado de caminar siempre de la mano. Sucedió un día en que el señor Bertellini y su esposa descendieron, acompañados de dos mundos y una caja con la guitarra, en la estación de la pequeña ciudad de Castellerchis, y el ómnibus los llevó a ellos y su equipaje al hotel de la Cabeza Negra. Este era un edificio conventual y sombrío, capaz de resistir un sitio una vez cerradas sus puertas, y con un extraño olor en su interior mezcla de fresa, chocolate y perfumes descompuestos. Bertellini se detuvo en el zaguán. Tenía una reminiscencia de que en algún otro sitio anteriormente visitado había olido igual y había sido muy mal recibido. El hostelero, un hombre de aspecto triste, se levantó de la mesa en que escribía debajo de los manojos de llaves y se adelantó hacia los recién llegados quitándose el sombrero al mismo tiempo. Caballero, se os saluda. ¿Puedo permitirme preguntar cuál es vuestro precio para artistas? ¿Para artistas? Repitió el hostelero y decayó su semblante, desapareció la sonrisa de bienvenida y se encasquetó el sombrero. Oh, artistas. Cuatro flancos diarios. Y volvió la espalda a los insignificantes huéspedes. Un viajante de comercio también tiene tarifa aparte, pero es bien recibido y puede discutir las viandas. Pero un artista aunque tenga las maneras de almanza y vaya vestido como Salomón en toda su gloria, es recibido como un perro y se cuidan de él como de una señora tímida que viaja sola. A pesar de lo acostumbrado que estaba Bertellini a los escollos de su profesión, no le gustó nada la grosera acogida del hostelero. Elvira, dijo a su esposa, acuérdate bien de mí. Castellerchis no será fatal en nuestra gloriosa carrera. Aguarda a ver cómo caemos contestó la esposa. Caeremos de cabeza replicó el artista, nos pagarán con insultos. Ya sabes, Elvira, esposa mía, que tengo el don de adivinar los futuros. El hostelero ha sido descortés. El comisario será un buitre y el público soez y avaro. Y tú seguramente cogerás unas ánginas. Hemos sido lo bastante necios para venir. La suerte está echada, pero será un segundo Sedan. Sedan era una ciudad aborrecible para los Bertellini, no solamente por patriotismo, pues eran franceses, y su verdadero nombre era el algo vulgar de Durán, sino porque guardaban de ella malísimos recuerdos. Allí habían estado tres semanas detenidos sin poder marchar ni pagar la cuenta del hotel. Y, a no ser por un caso fortuito, allí estarían todavía. Nombrar a Sedan delante de estos modestos artistas era condensar en uno los efectos del terremoto de la inundación y del eclipse. El conde de Almaviva se encajó el sombrero con un gesto que indicaba la desesperación. Y hasta su esposa empezó a temer la mala influencia de aquellos lugares. Pidamos el almuerzo, dijo ella con su tono de mujer práctica. El comisario de policía de Castelletis era un comisario muy corpulento, purpúreo y sujeto a una perpetua transpiración facial. A propósito he repetido el nombre de su cargo porque era mucho más comisario que hombre. Estaba poseído del espíritu de su dignidad y pasaba por la vida como si ésta fuese un acto oficial. Cuando insultaba a un pacífico ciudadano le parecía que defendía al gobierno, y a falta de dignidad era brutal en el excesivo celo con que cumplía sus funciones. La comisaría era un antro y los transeúntes podían percibir desde la calle una estentora o voz que si no exponía la ley daba a conocer el mal humor del comisario. En seis ocasiones a lo largo día visitó el bueno de Bertelini la residencia oficial en busca del necesario permiso para su función nocturna, y las seis le dijeron que el importante personaje había salido. La figura de León Bertelini empezó a hacerse familiar en las calles de la pequeña ciudad. Adquirió una rápida celebridad local y fue señalado con el nombre de el hombre que busca al señor comisario. Varios chiquillos desocupados se pegaron a sus talones, acompañándole en sus frecuentes caminatas entre el hotel y la oficina. León podía hacer lo que quisiera. Aquella caterua no se hiljaba y en estas circunstancias es muy difícil de sostener el papel de Almaviva. Cuando pasaba por séptima vez por la plaza del mercado, uno de sus espontáneos acompañantes le señaló al comisario, que con el chaleco desabrochado y las manos a la espalda vigilaba desde las alturas de la ley el peso y venta de la manteca. Bertelini dirigió sus pasos a da el funcionario que se hallaba rodeado de cestas y con un saludo que era un triunfo del arte escénico. Tengo el honor de saludar al señor comisario. Dijo el artista. El funcionario quedó bien impresionado por lo respetuoso del saludo y con más majestad y menos grada. El honor es mío, respondió. Yo soy, señor comisario, dijo León, un artista, y me he permitido interrumpimos en un asunto del servicio para poner en vuestro conocimiento que esta noche doy una pequeña velada musical en el café del triunfo, me atrevo a ofrecemos un programa, y vengo a pediros la necesaria autorización. A la palabra artista el comisario se caló el sombrero como para indicar que ya había tenido sobrada condescendencia y que le reclamaban los deberes de su cargo. Dejadme en paz ahora, dijo, estoy pesando la manteca. Cara de judío. Pensó León, pero añadió en voz alta. Perdonadme si insisto, pero he estado seis veces, poned los carteles si queréis, le interrumpió el funcionario. En un par de horas examinaré vuestros documentos en la oficina, pero ahora marchad. Ya veis que estoy ocupado. Pesando la manteca. Pensó dolorosamente el artista. O Francia. Para eso hemos hecho el 93. Los preparativos estuvieron pronto terminados. Los carteles colgados, los programas colocados en todas las mesas de los hoteles de la ciudad y un pequeño tablado puesto en un extremo del café del triunfo. Pero cuando León volvió a la oficina, el comisario se había marchado de nuevo. Es como Madame Berlesiton, pensó Bertellini. Maldito comisario. Justamente en aquel momento se encontró con él cara a cara. Aquí están mis papeles, caballero, dijo León. ¿Queréis tener la bondad de examinarlos? Pero el comisario se disponía a comer, así es que contestó. Es inútil, completamente inútil, estoy ocupadísimo. Pero no hallo inconveniente en que deis vuestra función. Y entró apresuradamente en la casa. Maldito comisario. Volvió a murmurar el artista. Capítulo segundo. El local estaba lleno de gente y el dueño del café hizo un buen negocio, sobre todo con la cerveza, pero los Bertellini se cansaron en vano. León estaba radiante con su traje de terciopelo y tenía un modo de fumar un cigarrillo en las pausas de sus canciones que valía la pena de pagar por verlo. Acentuaba los chistes de tal modo, que hasta los cerebros más obtusos de la ciudad llegaban a comprender cuándo debían reírse y cogía la guitarra de una manera única y digna de él. Verdaderamente el oírle tocar este instrumento valía por todo un drama romántico. Tanta poesía ponía en ello y tan florido y caballeresco resultaba el espectáculo. Elvira, por su parte, cantó sus canciones románticas y patrióticas, con expresión mayor aún que la acostumbrada. Su voz tenía buen timbre y afinaba bastante, y cuando León la contempló con su vestido marrón escotado, los brazos desnudos desde el hombro y una rosa de trapo provocativamente prendida en el pecho, se repitió a sí mismo, por la milésima vez, que era una de las mujeres más hermosas que podrían existir. Por desgracia no era esa, sin duda, la opinión de la adorada juventud de Castell Lechis, pues cuando la artista circuló con el platillo, todos le giraron la espalda fríamente. Algunas raras monedas de cobre fueron el resultado de las colectas, de las que ninguna pasó de medio franco. El alcalde se excedió a dar cuatro shows y fue el que más dio de todo el auditorio. Un elor inexplicable recorrió el cuerpo de los artistas. Les pareció que tenían un público de trozos de hielo. El mismo Apolo se hubiese desanimado con un auditorio semejante. Los Bertelini lucharon contra la enervante impresión. Quisieron animar su trabajo y cantaron más fuerte. La guitarra parecía un ser animado, y por último León, queriendo jugar el todo por el todo, empezó su obra maestra, su inimitable canción. Ya de sonetes James Partout, en la que demostraba como en ninguna la maestría de su arte. Era su íntima convicción que Castell Lechis era una excepción de lo que la canción afirmaba, y que su vecindario se componía exclusivamente de ladrones y rufianes. Sin embargo lanzó esta última como un desafío. La sostuvo como un artículo de fe, y su rostro tenía tan radiante expresión de entusiasmo que parecía que hasta los bancos iban a aplaudir. Estaba en la nota más alta y sostenida, con la cabeza echada atrás y la boca abierta cuando la puerta del café dio ruidosa entrada a dos nuevos espectadores. Eran el comisario seguido del guarda rural. El indomable Bertelini atacó el refrán. Ya de sonetes James Partout pero la sentimental romanza tuvo el privilegio de empezar a producir risas ahogadas. Bertelini asombrado no comprendía la causa y esta era cierta historia, en que el nombre del guarda rural aparecía mezclado con la desaparición de una cantidad de sellos de correos, y el público celebraba la coincidencia de la canción con la entrada del sospechoso. El comisario se sentó sobre una silla con su aspecto parecido al de Cromwell cuando visitaba las cámaras, y cuchicheó con el guarda, que se había quedado respetuosamente detrás y de pie. Los ojos de ambos estaban fijos en el artista que persistía en su canción con ensañamiento. Ya de sonetes James Partout. La repetía por décima vez cuando el comisario se puso de pie y llamó al artista con una serie hecha con el bastón. ¿Me llamáis a mí? Preguntó León interrumpiendo su canto. Sí, a vos, replicó el funcionario. Maldito comisario. Volvió a decir interiormente, al mismo tiempo que bajaba del tablado y se dirigía al representante de la autoridad. ¿Cómo es? Interrogó a gritos el comisario inflándose de importancia, que os encuentro subido en el tablado de un café público, careciendo de permiso para ello. ¿Cómo que sin permiso? Repitió indignado León. ¿Me permitiréis recordamos? No necesito explicaciones. Dijo el funcionario. ¿Y a mí qué me importa lo que vos necesitáis? Replicó el artista. Yo quiero darlas y no permito que se me atropelle. Soy un artista, señor mío, clase a la que vos no podéis juzgar, ni comprender. Me habéis dado verbalmente vuestro permiso y estoy aquí en virtud de él. Pero no tenéis mi firma, rugió el comisario. ¿Dónde está mi firma? Enseñadme mi firma. Esta era la cuestión. ¿Dónde estaba la firma? León comprendió que estaba en situación falsa pero no se amilanó por ello y se preparó adoptando una actitud noble y echando atrás sus bucles. El comisario asumía el papel de tirano, pues él sabría colocar la majestad ante la furia. El auditorio había traspasado su atención a este otro espectáculo, y escuchaba con la silenciosa gravedad que siempre adoptan los franceses cuando están cerca de la policía. Elvira se había sentado aparte, estaba acostumbrada a estos incidentes y se hallaba más bien melancólica que asustada. Otra palabra y os meto en la cárcel. Gritó el terrible funcionario. A mí. Contestó León. Os desafío a que lo intentéis. Soy el comisario de policía. Dijo este bramando. Pues olvidáis parecerlo contestó León dominándose y procurando contrastar por su finura. Pero la ironía, que era demasiado fina para Castellerchis, no produjo ni una sonrisa. En cuanto al comisario, se levantó y mandando al cantor que compareciera en su oficina, dirigió majestuosamente sus pasos a la puerta. No quedaba más remedio que obedecer. Así lo comprendió León, haciendo una pantomima de indiferencia pero sin negarse a sí mismo que era un trago amargo. El alcalde se había escurrido y estaba ya esperando en la puerta de la comisaría. El alcalde, en Francia, es el consuelo del oprimido, se interpone entre el pueblo y los rigores de la policía. Algunas veces comprende lo que se le dice, y no está siempre hinchado en su dignidad, cosa muy digna de tenerse en cuenta por los viajeros. Cuando todo parezca concluido y ya se esté resignado a sufrir injusticias, aún le queda al perseguido como a los héroes griegos otra flecha en su carcaj, y el alcalde puede, como un pacífico deus ex machina, descender a salvar a la incauta víctima. El alcalde de Castellerchis, aunque insensible a los encantos de la música como lo demostraba su módico óvalo, no vaciló en cuanto vio desconocidos los derechos de un ciudadano. Al momento cayó sobre el comisario tomando la cosa desde muy alto. El comisario, no queriéndose dar por vencido, aceptó la batalla. La argumentación duró bastante rato con varía fortuna, tan pronto inclinándose a un lado como al otro, hasta que ésta pareció decidirse en favor del comisario, y el alcalde pudo demostrar por un acto de autoridad que aunque vencido en argumentos siempre era el alcalde y volviéndose bondadosamente al artista le dijo que volviera a su concierto. Ya es tarde, añadió. León no se lo hizo repetir. Volvió a escape al café del triunfo. Pero, ¡oh dolor! Durante su ausencia se había evaporado el auditorio. La única persona que permanecía sentada era Elvira en desolada actitud sosteniendo la guitarra. Con íntima pena había visto salir al público, pensando que se llevaban parte de sus ganancias en el bolsillo, y el alquiler del hotel, los gastos del ferrocarril y la comida del día siguiente, todo se había desvanecido en las sombras de la noche. ¿Qué ha sido eso? Preguntó lánguidamente. Pero León no respondió, miraba el campo de su derrota. Apenas quedaban algunos oyentes y esos de los menos conspicuos. El reloj casi señalaba las once. Batalla perdida. Exclamó, y cogiendo la caja del dinero la vació. Tres flancos setenta y cinco, contra cuatro de hospedaje, y seis de camino de hierro, y sin haber podido hacer tómbola. Elvira, esto es Waterloo. Y se sentó pasándose las manos desesperadamente por los cabellos. Maldito comisario. Gritó con convicción. Maldito comisario. Reunamos nuestras cosas y vámonos, propuso Elvira. Podríamos probar otra canción, pero no reuniremos ni cincuenta céntimos. ¿Cincuenta céntimos? Dijo con desprecio el artista. Cincuenta pares de demonios. En esta maldita ciudad no hay una sola persona, no hay más que cerdos, perros y comisarios. Dios quiera que podamos irnos en paz a la cama. No digas esas cosas, añadió la pobre mujer. Y con eso empezaron a hacer sus preparativos de marcha. La caja del tabaco, el portacigarrillos, los objetos menudos que debieron ser premios en la tómbola, todo esto fue empaquetado en un lío con los papeles de música. Se metió la guitarra en su caja y habiéndose hecha, Doyvira un ligero chal sobre los hombros, salió la pareja de artistas del café dirigiéndose al hotel de la Cabeza Negra. Cuando atravesaban la plaza del mercado daban las once en el reloj de la iglesia. La noche estaba oscura y templada y las calles desiertas. Todo está muy bien, dijo León, pero tengo el presentimiento de que aún no hemos concluido con la noche. Capítulo tercero El hotel estaba completamente a oscuras y la verja que daba paso a los coches cerrada. Esto no tiene precedentes, observó León. Una hospedería cerrada a las once y cinco minutos, y sin embargo en el café había aún algunos viajantes. Elvira, mi corazón no me engaña, llamemos a la campanilla. La campanilla tenía una nota potente y vibrante que acentuaba las apariencias conventuales del edificio. Un sentimiento de rezos y mortificaciones se apoderó de la melancólica Elvira mientras a su marido le pareció que anunciaba el principio de un sombrío quinto acto. Es tu culpa, murmuraba Elvira, por haber estado llamando a la desgracia. León cogió la campanilla y llamó con más fuerza. Aquel toque arrebato despertó todos los ecos del edificio y cuando ya se iban desvaneciendo, apareció una luz junto a la puerta cochera y una potente voz trémula de rabia se alzó en el silencio de la noche. —¿Qué escándalo es este? —gritó el trágico hostelero a través de los barrotes de la verja. —Las doce casidadas y os venís haciendo un ruido, como si fuerais prusianos, a las puertas de un hotel respetable. —Oh. Ya os conozco, cómicos de la lengua, gentes que andan siempre en dificultades con la policía. ¿Y os presentáis aquí como si fuerais los señores y dueños de todo? —Marchaos inmediatamente. —¿Me permitiréis recordaros? —dijo León en tono incisivo, que soy un huésped de vuestra casa, que mi inscripción está en regla y que he depositado en ella mi equipaje que vale más de cuatrocientos francos. —Pues ahora no podéis entrar —dijo el grosero personaje. —Esto no es taberna de ladrones, ni sitio propio para pajarracos nocturnos y tocadores de órgano. —¡Bruto! —gritó Elvira a quien llegó al almalo del organillo. —Entonces reclamo mi equipaje —continuó León con inalterable dignidad. —No sé nada de vuestro equipaje —contestó el hostelero. —¿Queréis confiscarme el equipaje? —gritó el artista. —¿Os atrevéis a confiscarme el equipaje? —¿Quién sois? —preguntó el patrón. —¿Cómo está tan oscuro no veo? —Bueno. ¿Quiere decir que detenéis mis efectos? —Concluyó León. —Os arrepentiréis, os lo aseguro, os haré la vida amarga a fuerza de persecuciones. Os arrastraré de tribunal en tribunal o no hay justicia en Francia que decida entre vos y yo. Os convertiré en el hazmerreír de la ciudad. Pondré vuestro nombre en una canción, en una indecente canción que se hará popular y que los chicos os cantarán en la calle y vendrán de noche a cantarla a través de esas verjas. Había ido gradualmente subiendo la voz porque durante la discusión se había ido retirando el hostelero y al llegar a las últimas palabras, la luz había desaparecido completamente. León se volvió a su esposa con gesto heroico. —Elvira, dijo, desde ahora tengo un deber sagrado en la vida. Destruir a este hombre como Eugenio que destruyó al conserje. Vamos de inmediato a buscar los gendarmes y empecemos nuestra venganza. Recogió la caja de la guitarra que durante este tiempo había estado apoyada en la pared y emprendieron el camino a través de las desiertas y mal alumbradas calles de la pequeña ciudad, cansados y con los corazones indignados. La gendarmería se hallaba colocada detrás de las oficinas del telégrafo, en el fondo de un vasto patio convertido parcialmente en jardín, donde allí los guardianes del pueblo disfrutaban del sueño más tranquilo, que costó a nuestros artistas no pocos esfuerzos el poder despertar a uno. Cuando por fin este se acercó a la puerta y le explicaron el caso, se limitó a decir. Eso no es cosa nuestra. León razonó con él, le suplicó. —Aquí, dijo señalando a Elvira, está Madame Bertellini, en traje de sociedad, una señora muy delicada y en estado interesante. Lo último era añadido para buscar un efecto teatral pero a todo contestaba el militar. —Eso no es cosa nuestra. —Muy bien, dijo León. —Pues vamos a la comisaría. Allí encaminaron sus pasos. La oficina estaba oscura y probablemente solitaria, pero el domicilio estaba a dos pasos, y allá fue el pobre artista colgándose de la campanilla como un loco. La esposa del comisario, una mujercita que parecía hecha con papel de seda, se asomó a la ventana y les informó de que el comisario no había regresado aún. ¿Está quizás en la alcaldía? Preguntó León. La comisario lo encontró probable. —¿Tenéis la bondad de decirme dónde está la alcaldía? Sobre este punto le dio unos informes algo vagos. —Quédate, aquí, Elvira, dijo su esposo, no sea que nos crucemos en el camino. Si cuando yo vuelva ya no estás aquí me dirigiré enseguida al hotel. Y se fue a buscar al alcalde. Algunos minutos perdió dando vueltas por calles desconocidas y cuando llegó ya eran las doce y media pasadas. Las tapias de un jardín blancas y sombreadas por nogales, una puerta con buzón para cartas y un tirador de campanilla, esto es lo único que se podía ver del domicilio del alcalde. León cogió el tirador con ambas manos y se colgó de él furiosamente. La campanilla estaba al otro lado de la verja y respondió a sus esfuerzos produciendo un ruido clamoroso que se extendió más y más en el silencio absoluto de la noche. Se abrió una ventana en la casa de enfrente, y una voz preguntó el motivo de tanto ruido. —Deseo ver al alcalde, contestó León. —A estas horas está en la cama, contestó la voz, pues que se levante, y volvió a llamar a la campanilla. —No lograréis que os oiga, replicó la voz. La campanilla da al extremo del jardín y el alcalde y su ama de gobierno son sordos. —Ah. ¿El alcalde es sordo? Preguntó León, sintiendo un impulso de satisfacción al acordarse del concierto del café. ¿Con qué es sordo? Ahora lo comprendo todo. ¿Y el jardín es grande y la casa lejos? Podéis llamar toda la noche, añadió la voz sin otro fruto que el de despertarme a mí. —Gracias, ciudadano, contestó el artista, os voy a dejar dormir. Y se marchó a buen paso para reunirse con Elvira. La encontró paseando por delante de la comisaría. —¿No ha venido? Preguntó Bertellini. —Todavía no, fue la respuesta. —Bien, observó León. Tengo la seguridad de que nuestro hombre está arriba. —Dame la guitarra, Elvira. —Estoy enfadado, pero gracias a Dios yo no pierdo la cabeza, nos contentaremos con dar al injusto magistrado una serenata. —Templame la guitarra, Elvira, que yo ya estoy templado. Al decir esto tenía ya abierta la caja de la guitarra y la empuñó con un ademán irresistible. Ahora, continuó, ¿estás dispuesta? Pues sígueme. Sonaron los primeros acordes de la guitarra y las dos voces unidas y fuertes se elevaron en el silencio de la noche, cantando el coro de una canción del viejo Beranger. Comisario, comisario, Colín pega a su patrona. Las piedras de Castellet Chis temblaron ante esta audaz innovación. Hasta aquí la noche había sido consagrada al sueño y a los gorros de dormir. ¿Qué quería decir aquello? Se abrieron las ventanas, una tras otra. Se encendieron fósforos y empezaron a lucir bujías. Delante de la puerta del comisario se dibujaban las dos figuras arrogantemente plantadas, con la cabeza echada atrás y la mirada como Inter, rogando a los cielos. La guitarra en medio del silencio parecía tener una resonancia como si fuese medio orquesta y las voces despertaban todos los ecos repitiendo el nombre de comisario. Más parecía aquello entreacto en una farsa de Moliere que escena real en la monótona vida de Castellet Chis. El comisario, si no el primero, tampoco fue el último en rendirse a la influencia de la música y furioso abrió la ventana de su cuarto de dormir. Estaba fuera de sí de rabia. Se inclinó hacia la calle gesticulando como un poseído. La gorla de su gorro de dormir parecía un ser animado. Abrió la boca de una manera sin precedente, y sin embargo la voz en lugar de escaparse por como un trueno, salió chillona y medio ahogada. Si la serenata dura un poco más quizás hubiera trabado conocimiento con la apoplejía. Renunciamos a reproducir su lenguaje. Abarcó tantos puntos a la vez que su descripción excede a los medios de que dispone un pacífico narrador de cuentos. Aunque ya tenía fama de hombre de lengua pronta y poseedor de un vasto repertorio de interjecciones, las prodigó tan notablemente en esta noche, que una señorita principal, vecina suya, a quien también la música había hecho abandonar la cama, se vio obligada a cerrar su ventana antes del segundo párrafo. León trató de explicar su conducta, pero no recibió otra contestación que amenazas de arresto. Si llego a bajar. Repetía el comisario. Hacerlo. Decía León, si eso es lo que querremos. No me da la gana. Gritó el funcionario. No os atrevéis. Dijo el artista con aire de desafío. El comisario cerró la ventana. Todo ha concluido. Exclamó León. La serenata ha sido mal interpretada. Estos animales no tienen idea de humanismo. Vámonos de aquí, dijo Elvira tiritando. Toda esta tiente presenciando nuestra desgracia, V dejándose dominar por sus nervios exclamó dirigiéndose al vecindario. Brutos, brutos y nada más que brutos. Sálvese quien pueda. Gritó León. Ahora sí que has acabado de arreglarlo. Y tomando la guitarra en una mano y en otra la caja, precedió a su esposa con alguna precipitación exagerada, al abandonar el teatro de su última y absurda aventura. Capítulo cuarto al este de Castellerchis. Cuatro filas de enormes álamos y grandes copas forman un hermoso paseo, completamente oscuro de noche y en el que los bancos de piedra alternan con los viejos árboles. No corría ni una gota de aire. Una pesada atmósfera saturada de perfumes embalsamaba la avenida y todas las hojas permanecían inmóviles sobre su rama. Después de llamar en vano a la puerta de una o dos posadas, allí resolvieron por fin los ajetreados artistas terminar la noche. Después de una lucha de cortesía para dejar León su gabán a Elvira, se sentaron juntos y en silencio en el primer banco que hallaron. León lió un cigarrillo y lo fumó hasta el fin tratando solamente de recordar los nombres de las constelaciones que veía entre las hojas. El reloj de la iglesia interrumpió el silencio, dando cuatro campanadas seguidas de otra mucho más potente. Las vibraciones de esta última expiraron en el aire y el silencio volvió a ser absoluto. La una. Dijo León. Faltan cuatro horas para que amanezca. La noche es templada y hermosa, tengo fósforos y tabaco. No exageremos, Elvira. Por una vez esto es encantador. Siento un bienestar interior, me parece que revivo. Esto es la poesía de la vida. Acuérdate, querida mía, de las novelas de Cosper. León, dijo la esposa fieramente. ¿Cómo puedes decir semejantes tonterías? Pasar una noche en la calle. Audiolibro generado por leer con los oídos.